Hasta que se acabe esto. Ya estamos en línea, ya estamos recuperando la transmisión, Aníbal Junior. Muchas gracias por haber esperado. Como le comentaba, ya estamos en la transmisión, ya estamos en directo. Como le comentaba, desafortunadamente el internet estaba fallando. Y bueno, le preguntaba sobre su tiempo. Pero bueno, vamos a darle, le decía, como dice mi abuelita, otros cinco pesitos más, echarle aquí a la ruleta. A ver hasta dónde nos aguanta. Anden pues. Nos habíamos quedado con la pregunta de dónde surge el nombre de Aníbal, cómo se da todo esto de la dinastía. Ah, bueno. Y si nos puede comentar. Entonces, si les comentaba, no sé hasta dónde escucharon, pero les comentaba que mi papá en el Politécnico le dejaron hacer un estudio de un libro. Él de la biblioteca sacó el libro Aníbal, el guerrero cartaginés. Entonces, leyó la historia de ese gran estratega, de ese gran guerrero. Y cuando empezó a entrenar, él dijo, bueno, ya entrenaba más bien. Cuando iba a debutar, él debutó primero como Carlos Carrillo. Y después decidió enmascararse a lo que esta orejita, que parece una orejita, no es una orejita. La historia de esa orejita es la isla de Cartago. Así es, es la isla donde Aníbal, el guerrero, se suicidó antes de ser esclavo y prisionero de los romanos. Mire, qué interesante. Y la máscara original era con la gota de los ojos separada y era azul marino con blanco. Porque su ídolo en aquel entonces de mi padre era Black Shadow. Pero Black Shadow, como mi papá empezó a luchar y despegó como una nave estratosférica, Black Shadow sintió celo y le dijo, a ver muchacho, esa máscara se parece mucho a la mía. A ver si la vas modificando. A lo que mi padre cambió en lugar de azul marino, el azul rey. Y en lugar del blanco, el azul cielo. Que a final de cuentas es los colores con los que está rodeado la isla de Cartago. Y entonces de ahí es de donde unió el antifaz. Y este, lo único que conservó fue esta línea de aquí abajo. Para hacerle homenaje a Black Shadow. Wow. Esa es la historia. Esa es la historia de esta bellísima máscara que mi padre diseñó. A la cual yo tengo 28 años de usarla. Y la he llevado por el mundo. Y he dejado estela. Y he dejado un grato sabor de boca a muchas personas. Con mi trabajo, porque se dice fácil, pero 28 años recorriendo el mundo y llevando el nombre de México en alto. Se dice fácil, pero no lo es. Sí, Aníbal. De hecho, cuando nos pusimos en contacto, usted me mandó una reseña. La verdad, yo conocía gran parte de su trayectoria. Sin embargo, me gustaría de su propia voz. Porque incluso, bueno, yo luego le platico a los invitados. Que pues este tipo de grabaciones queda para la posteridad. Y qué mejor, Aníbal, que usted nos cuente. El tiempo, la forma en la que usted quiera. Cómo ha sido el recorrido de su trayectoria como luchador. Y cómo ha llevado el nombre de Aníbal a diversas fronteras. Pues mire, yo siempre me he manejado de una manera muy profesional. Muy serio. Muy elocuente, tanto en mi trabajo. Como en mi manera de expresarme. En mi vestimenta. Mis equipos siempre tienen que estar pulcros, limpios. Nada remendado, nada. No, siempre a la línea. Mi esposa se encarga de confeccionar mis capas, batas, chamarras. Hay veces que se tarda hasta seis meses en hacer una bata, una chamarra o una capa. Porque todo es bordado a mano. Y mi trabajo ha sido mantenerme siempre sobre la misma línea de seriedad que mi padre hizo. Muchos me critican que por qué no estoy en empresas grandes. Que por qué no, no destaque a su manera de verlo. Yo hice lo que creí que era conveniente hacer. Trabajé con Lucha Libre Internacional. Trabajé con AAA. Trabajé con WCW. Trabajé con New Japan Pro Wrestling. Trabajé con Lucha Libre USA. Trabajé en el Consejo Mundial de Lucha Libre en dos ocasiones. Trabajé en AAA en dos ocasiones. Y recorrí el centro, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, Japón. En diferentes ocasiones. Entonces, desgraciadamente toda la gente que ahora me critica. No sabe de mí porque yo nunca he dado pie a chismes, a problemas. Siempre mi trabajo y de mi trabajo a mi casa, de mi casa a mi trabajo, de mi casa al gimnasio, a las escuelas. Porque tengo 16 años enseñando niños y jóvenes este gran deporte con la lucha libre tradicional. Hace rato tú comentabas algo con respecto a cómo ha cambiado la lucha. Muchos le llaman evolución. Aníbal no puede evolucionar en lo que para Aníbal es involución. ¿Sí? El equipo de Aníbal sigue siendo el mismo. Muchos me dicen, es que ya deberías de cambiar. No, yo nunca le voy a cambiar, ni le voy a poner, ni le voy a quitar. Porque Aníbal es un clásico y se tiene que mantener como tal. Entonces, muchos jóvenes que todavía estaban en las partes de su padre antes de que, cuando yo ya había triunfado en muchos países. Entonces, yo lo único que les pido es respeto para que sean respetados. Muchos me dicen, es que Aníbal le dices algo y te manda. Claro que sí, si tú a mí me hablas con educación, yo te respondo con educación. Si tú me hablas a mentadas de madre, yo te respondo a mentadas de madre. Porque soy un hombre con carácter y no me voy a dejar ningunear por cualquier pelagatos que tienen un teléfono celular. Eso que quede bien claro. Me da pena, pero así es la realidad. Entonces, pues yo lo único que les puedo decir a los reales aficionados que conocen la trayectoria de mi padre, que me han seguido a mí por más de 25 años. Ellos son los que merecen mi respeto. Merecen mi admiración porque siguen fieles a la esencia de la lucha libre tradicional y siguen fieles a los verdaderos luchadores que hicieron de este magnífico deporte lo que desgraciadamente se está perdiendo. Yo en las escuelas les enseño rectitud, profesionalismo, llaves contra llaves, lucha libre, ras de lona, un poco de lucha libre aérea, pero les explico. La lucha libre aérea se tiene que dosificar. No tienes que hacer 20 mil lances, 20 mil vuelos y terminar en un toque de espaldas a tu rival. Tienes que llevar la lucha de menos a más, como a mí me lo enseñaron las grandes estrellas, porque yo crecí entre las grandes estrellas. Ahora ya las grandes estrellas para los jóvenes actuales son esos maromeros que andan, que todo está totalmente coordinado, que se vea leguas como se coordinaron por horas en el gimnasio para sacar esos ejercicios y hacen 10 mil cosas, caen de cabeza en el suelo y se levantan como superhéroes, como si no les pasara nada. Por eso es que la lucha libre está tachada de que es pura payasada, que es pura fantomima. ¿Por qué? Porque no le dan el valor a lo que están haciendo. Mi padre perdió la vida después de perder una batalla contra el cáncer, después de 33 años de luchar y de recibir tantos golpes en la cabeza y perdió su última batalla contra el cáncer. Yo hace ocho años estuve al borde de la muerte por una apendicitis, porque me explotaron la apéndice luchando. Un mal luchador, porque no hacen las cosas bien y tengo lesiones en todo el cuerpo. Tengo fracturas de las clavículas, de los codos, de las rodillas, porque este es el riesgo que lleva la lucha libre. Pero yo les digo a esos jóvenes luchadores que le den valor a lo que hacen, que no den 10 mil piruetas, que den una pero excelsa, que hagan una llave pero excelsa. Un hombre que hacen de cantidad de cosas que hasta aburren. Desgraciadamente a la gente actual, a los jóvenes, les gusta la lucha extrema, les gusta ver cómo se sangran en demasía con uvas, cómo se cortan con vidrios, cómo se pelean en un lote de autos, en un deshuesadero. Porque la gente cada vez está más chisqueada del cerebro, cada vez es más fanática de lo loco, de lo extremo, de lo feo. El día de mañana, que no les extrañe que un luchador saque una metralleta y mate a varios del público para que la gente se sienta feliz o mate a un referee o mate a un luchador. O sea, a ese grado tenemos que llegar en lugar de retroceder a lo bonito que era la lucha libre, al valor que se le daba con una buena llave, con una buena lucha ras de lona, amarrados, apretados, que se vea que hay dolor, porque sí lo hay, que se vea que tienes conocimientos, porque para eso es llaves y contrallaves. Cada llave tiene una contrallave. Entonces, eso es lo que yo predico, eso es lo que yo amo y eso es con lo que me voy a morir. Yo jamás me permití hacer payasadas en el ring, me lo pidieron en AAA, me lo pidieron en otras empresas. Yo jamás ni voy a salir a luchar con mujeres, ni con chaparritos, ni con exóticos. Jamás me voy a permitir que un exótico me bese la boca para darle rating a los exóticos. No sé, yo soy muy serio y soy muy concreto en mi trabajo y yo respeto a todos, cada quien que haga su trabajo con los de su tamaño, con los de su clase o con los de su sexo. Pero así es como yo lo manejo. Sí, de hecho tiene usted mucha razón en todas sus palabras. Y es algo que, bueno, en mi caso, yo a ese tipo de lucha que usted mencionó, yo ya no le llamaría lucha libre porque ya no lo es, ya no lo es, Aníbal. Nosotros también aquí en ALP disfrutamos de esa esencia del llaveo, el contrallaveo, de que la lucha se haga en el ring, que es en donde debe de ser. ¿No cree usted eso? No, no creo, estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro y eso es a lo que yo he abogado siempre. Y eso es lo que yo enseño, en verdad. He tenido seis gimnasios en 16 años y lo que he enseñado es la esencia de la lucha libre y la esencia de la escuela es lo tradicional. Ya después de que aprenden conmigo, se van a otros lados y ya los echan a perder. Pero yo ya, yo ya los capacité para que se sepan defender a res de lona, para que sepan defender en la calle, para que se sepan defender de cualquier mamarracho que se dice luchador, que agarra un tabique y te lo extrae en la cabeza o que agarra un bat con púas y te lo extrae en la espalda. Entonces, ¿dónde quedó la lucha libre profesional? Yo también en todo esto siempre he tratado de conciliar con la comisión de box y lucha cómo permiten ellos hacer ese tipo de eventos, cómo autorizan ese tipo de eventos. Pero ya es meterte en camisa de once varas. Yo por vía de mientras, cuando subo a luchar, hago mi trabajo, me defiendo con lo que sé, en el gimnasio enseño lo que sé y que se hagan pedazos los locos y que la afición que me sigue a mí, porque yo tengo la fortuna de tener una promotora desde hace más de 16 años también, promociones Aeta Azul. Todos los eventos de Aníbal, no hay lucha extrema, no hay vidrios, no hay lámparas, no hay escaleras, nada. Hay lucha libre, profesional y seria. A la gente se le respeta. A lo mejor alguna que otra mala palabra, pero con el tono más bajo, igual yo le pido a la gente que respete a los luchadores, que no le tire cosas. ¿Para qué? Para que esto sea una lucha libre espectacular. Y honestamente, tengo el último año hice 12 funciones en el gimnasio municipal Benito Juárez de acá de México, llenos totales, la gente salía feliz, dándome las gracias porque yo los recibo en la entrada y los despido a la salida como debe ser. Les doy la bienvenida, les doy el adiós, los invito para el siguiente evento. La gente regresa feliz. En una sola ocasión que le renté a otras empresas locas, porque yo no iba a ser, la gente se salió, se salió a media lucha y me dijeron, oigan, les pedí disculpas, les dije, no vuelvo a rentarle a nadie, porque lo único que hacen es denigrar el trabajo que yo he venido haciendo de muchos años y entonces eso no va a volver a pasar. Y claro que no va a volver a pasar. Ahora ya nada más estamos en espera de que regresemos a la normalidad para poder seguir trabajando, poder seguir exponiendo hasta que Dios me dé fuerza y me sienta todavía capaz para hacer mi trabajo dignamente, sin causar lástimas y sin denigrar la imagen que mi padre me heredó. Wow, definitivamente yo coincido con usted de muchos valores que acaba de mencionar. Aquí en mi perfil le voy a leer algunos comentarios. Dice Tuko Montes, saludos a Aníbal Junior, que andaba acá en Freemont, California, nos dio un entrenamiento. Hace dos años me fui un mes a dar clases allá a Freemont y a Bakersfield, a la Universidad de Bakersfield. Un fuerte abrazo a los muchachos. Entonces, iba a regresar, pero por cuestiones de trabajo no se ha podido, pero próximamente iremos por allá a darles otra buena clase. Sí, deben de aprovechar cuando se tiene un gran maestro. Josefín Méndez, bueno, a mí me dice saludos mi buen Abel y Aníbal. Tenemos también a Eli Rock. Dice saludos para los dos desde Monterrey. Y a ver qué otros vemos por acá. Bueno, amigos, les recuerdo a algunos que se han escribido algunos comentarios que en esta ocasión sí voy a ser selectivo en las preguntas. Entonces, no se ofendan porque no tomen sus preguntas, sino que están fuera de tono. Ulises Barba dice saludos al gran ser humano Aníbal Junior. Tuve el placer de conocerlo en San Francisco, California, en Proyección 2000 USA. Bueno, para muestra mil botones. Tengo la fortuna de que mucha gente se expresa de esa manera porque a todos, así sean de la primera o de la estelar, los saludo con el mismo respeto, con el mismo valor, con el mismo aprecio, porque no hay elitismo en la vida de Aníbal. Les agradezco a todos sus atenciones. Yo viajo por el mundo y viajo por la República y viajo por Estados Unidos y viajo por todos lados tratando de dejar esa huella entrañable entre aficionados y seres humanos. Sí, y como le comentaba igual en la previa entre usted y yo, pues hay personas que se dicen ser aficionados de lucha libre, pero de verdad no lo son. Quien no conoce la trayectoria de Aníbal, quien no conoce a las grandes leyendas. Y fíjese que incluso tuve un luchador de esta época, hechicero, rey hechicero, y un tipo se metió y dijo, yo a ti nunca te he visto luchar. Pues es válido, ¿no? Pero eso no le da pie. Es un compañero. A mí me tocó luchar con él, te voy a ser honesto, hace como cinco años. Él me decía, oiga, profe, le dije, no, muchachos, échele. Estábamos luchando octagón y yo, y le dije octagón, vieja, ¿ya viste este muchacho? Este muchacho tiene para ir para arriba como la espuma, porque así nos decimos octagón y yo, vieja, tu paisano. Y me dice, vieja, ya lo vi, este muchacho va a llegar muy lejos. Y de verdad nosotros lo vimos, estaba de rudo en contra de nosotros, me metí a luchar con él, tiene calidad, y ya después vi cómo fue evolucionando en la Arena México y me da mucho gusto por él, porque demuestra la lucha libre, la calidad que tiene y trabaja muy bien. Sí, sí, definitivamente un gran luchador, y de esa escuela, ¿no? De la llave contra llave. Así es. He visto muy buenas luchas entre zonas, que definitivamente esa es lucha, ¿no? Así es. A ver, vamos a ponerle por aquí otros. Como dice, otras muestras de estos grandes botones que tenemos por acá. Alguien dice aquí, tiene toda la razón, se está perdiendo lo clásico, y el valor que le debe de dar uno a la lucha libre. Antes había respeto del luchador como promotor, y ahora el promotor se cree luchador también. Uy, eso, ni me digas, porque definitivamente yo también he visto, he visto este tipo de promotores. Rodolfo Hernández dice, eres el mejor Aníbal Junior. Muchas gracias, Rodolfo, un abrazo. Bueno, por aquí Tuco me dice que pague el StreamYard. Coopera, amigo, con todo gusto, mándame los dolaritos, y con todo gusto, pagamos la versión pagada. Como vean, Iba. Muy bien, muy bien. Hasta a mí me hacen bullying. Jorge García, Alcántara dice, saludos a Aníbal Junior, y a Jorge Abel García, desde Chihuahua. Desde Chihuahua, Chihuahua. Un fuerte abrazo. Y a ver, otro comentario que sí califica, Rodolfo Hernández, saludos desde Cuautitlán, México. Ah, pues aquí está, es mi vecino, yo vivo aquí en Cuautitlán, Iscali, Cuautitlán, México, es donde está el gimnasio, el que te comentaba, donde doy las clases, y yo vivo en Cuautitlán, Iscali. Pues ya estaremos por allá pronto, Rodolfo. Y como le comentaba Aníbal, aquí en LLP, también pues tratamos de forjar eso, y siempre que traemos a un personaje como usted, de su calidad, de su categoría, me gusta pedirle que diera, ¿qué pasos debería de dar un luchador para convertirse verdaderamente en un luchador profesional? ¿Qué es lo que tiene que cuidar? ¿Y de qué manera se debería de desenvolver a manera de consejo, Aníbal? Bueno, mire, a manera de consejo. En primer lugar, tener el valor para cambiar su destino. En segundo lugar, tener el valor para enfrentar este gran deporte. Aprender las bases de la lucha libre, que es la lucha grecorromana, la lucha intercolegial, la lucha libre a ras de lona, llave contra llave, y no perder el piso, porque muchas veces les dan la oportunidad, y pierden el piso demasiado pronto, pierden la humildad, pierden el respeto por los compañeros, y por la afición, y al perder todos esos valores, te pierdes, te pierdes a ti mismo. Yo lo único que les puedo dar es el consejo, sean de carácter recio, no se dejen ningunear, no se dejen pisotear por promotores, o pseudo promotores, que les ofrecen una torta y un refresco, y no pierdan sus valores, no pierdan sus valores, y no traten de ser oportunistas. Trabajen duro, y como diría mi padre, para ser luchador, por lo menos primero parece luchador. Muy bien, de lujo, de lujo esas palabras. Tenemos otros comentarios adicionales, le dice Franz RMZ, Maestro Aníbal, se le extraña mucho, saludos desde Nueva York, un gustazo verle. Un fuerte abrazo a toda la gente bonita de Nueva York, he tenido la fortuna de estar por ahí en muchas ocasiones, y la verdad, siempre me regreso casi llorando, no me quiero regresar, porque me abrazan con el alma, y les mando un fuerte abrazo a toda la gente de Nueva York. Y también, Jairo Field, le dice saludos, Aníbal Junior. Un fuerte abrazo, Jairo, gracias por tus saludos. Bueno, pues vamos cerrando ya la entrevista, como le comentaba, pues de verdad es un gran placer platicar con una figura como usted y con toda esa trayectoria que tiene, y lo que hablábamos en un principio sobre el respeto, el respeto que se debe de manejar entre las personas, entre los luchadores, ¿en algún momento usted ha sentido la falta de respeto por alguna empresa en especial? Mira, este, no me gusta tachar, no me gusta tachar empresas ni promotores, porque es, es vergonzoso. Ah, ok, si quieres saltamos la pregunta. He tenido, he tenido diferentes, diferentes puntos de vista con diferentes empresas, a lo cual yo prefiero dignamente decirles muchas gracias, yo sigo mi camino, porque mi camino sigue, ellos se van deslindando y en mi camino llevo, llevo mucha gente de la mano, los que quieren acompañarme en ese camino de la vida son bienvenidos, el que se quiera bajar es libre de bajarse, porque esa es la educación que a mí me dieron y ese libre albedrío. Sí, fíjese Aníbal, que lo que usted acaba de decir es muy cierto y aplica en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Porque a veces igual habemos personas que estamos en un trabajo porque pensamos que es lo único que hay, ¿no? Cuando la dignidad es lo que más se tiene que cuidar, ¿no? Así es, así es. Muy bien. Bueno, para finalizar, Aníbal, ¿qué pareció esta plática que tuvimos con el inconveniente de la conexión a pesar de ello? Bueno, lo único que me queda es agradecer, agradecer su tiempo, agradecer el espacio que me dan y a toda la gente que nos vio, que siguió esta transmisión, les mando cordial salud y bendiciones, cuídense mucho, ahora con esta enfermedad tan tremenda, los que hayan perdido un familiar, mis condolencias, que Dios me los bendiga y esperemos que salgamos pronto de esta y vernos muy pronto por allá, por donde ustedes estén, yo llegaré algún día. Sí, de hecho, Aníbal, igual públicamente nos gustaría que algún día estuviera con nosotros en Orizaba Veracruz, haremos lo posible para traerlo, obviamente platicando con usted porque no nos queremos perder de ver a un gran luchador como usted aquí en nuestras funciones de ALLP. Próximamente estaré por allá para abrazar a toda la gente bonita de Veracruz, he viajado por todo el estado de Veracruz de Punta Norte, de Sur a Norte, desgraciadamente en los últimos años los pseudo promotores no más hacen puras tranzas, dejan a los luchadores varados, no les pagan, entonces pues yo solamente con mis garantías ya disponibles, entonces yo hago mi trabajo. con mucho gusto estaré por allá mi estimado Jorge, un fuerte abrazo, bendiciones a usted y a su familia, le doy las gracias por su tiempo y su espacio. Al contrario Aníbal, le digo, para mí un gusto el platicar con una gran persona ahora que lo conozco y estos breves minutos, pues no, no necesita uno más tiempo para darse cuenta de la calidad de persona con la que uno habla. Nuevamente, muchísimas gracias Aníbal, gracias por su tiempo a usted también, y bueno pues amigos, vamos a llegar al final de esta transmisión, la vamos a tener publicada en dos partes, la primera antes de la interrupción del internet y bueno esta segunda parte ahí para que la sigan en el canal de YouTube. Nuevamente amigos, muchísimas gracias por haber estado conectados a esta transmisión, gracias Aníbal, de verdad un gustazo el haber platicado con usted, de todo corazón se lo digo y bueno, si pudiera me meto ahí y lo abrazo porque le digo, soy súper fan de la leyenda que es para mí, Aníbal y yo sé que para muchos de nosotros también lo reconocen como tal y cuando vemos a un luchador de calidad lo, 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 no, ya no tengo palabras para decirle dónde y le digo tan emocionado que estoy. Un fuerte abrazo igual para usted mi estimado Jorge. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias amigos, gracias por haber estado en esta transmisión, denle like, denle compartir, suscríbanse a nuestro canal, vamos a tener más figuras, el día de mañana tendremos a Zumbido con nosotros, así que bueno, no se pierdan la transmisión con nosotros el día de mañana, con Zumbido. Nuevamente muchísimas gracias, yo soy Jorge Abel García, hoy estuve con un invitazo de lujo, Aníbal Junior y recuerden que todos somos ALLP. Ahí me saludas al Zumbidovsky. Eso. No. Allí. No.